Vamos a estar viendo y comentando un fragmento de entrevista. Es un señor, de hecho, y es un señor que cuando era niño participó en un proyecto que él llama Proyecto Talento, el Project Talent, que se llevó a cabo en Estados Unidos por parte de la milicia, una rama secreta del gobierno de los Estados Unidos. ¿Ustedes se acuerdan de los dos relatos que conté hace poco? Era un policía. Una noche, pues, tiene un encuentro con un reptil enorme, gigantesco, de tres metros de altura, que caminaba a dos patas, pero llegan dos seres en su ayuda, dos seres de aspecto humanoide que parecían chicos de 18 años, que tenían habilidades especiales, superpoderes, si lo quieres ver así. Hace un par de semanas, uno de los relatos que me lo envió un suscriptor también, él se supone que va a hacer un trabajo de la universidad a casa de un compañero. Este chico parecía como que podía leer su mente y, sin querer, pues, abren la puerta y habían varios chicos parecidos a él. Uno de ellos dice, nuestro suscriptor, que vio cómo tenía como energía eléctrica saliendo de sus puños. O sea, como un superpoder, como un superhéroe, pero era un chico normal, muy chavito. Y lo reclutan, pero primero le hicieron una prueba, que es la siguiente. Basically, what happened with me is in 1966, I was six years old. Both of my parents loaded me up in a truck, took me to town, and we'd go into the back. I'd never been to the back, and there's a door there that, if you didn't know it was there, you'd walk right by it. So we'd go in, and here's six, seven other kids about my age. This lady comes in, did not fit, okay? She's tall, she's elegant, the fur coat gives me a stack of blocks. What they are is, they're puzzle pieces. It says, make me a picture, and walks off. The lady walks up to the front, the guy walks up behind me, she looks at him and smiles, says, we've got one, and that's when it started. It's where they were weeding out, who's good at this, who's good at that? Who's going to be a soldier, who's going to be a psychic spy? Y en eso volteo hacia la ventana y veo una cosa horrible, que era un ser colgando desde el techo. Estaba boca abajo, como que con sus pies se estaba sosteniendo del techo. Sus brazos se veían como se estaba agarrando los barrotes de la ventana. Sus brazos flacos, flacos, huesudos, sus manos también. Lo que no olvido jamás, sus ojos eran rojos. Y efectivamente tenía en su nuca dos agujeritos. Ellas me dijeron, mira, lo que te atacó fue un vampiro. Y allá en el pueblo se tiene la creencia. Andan explorando en las casas. Y andan en las casas.